No se puede combatir al enemigo que no se conoce. ¿Entra por la piel el coronavirus? No. ¿Por dónde entra? ¿Por los ojos, por la nariz o por la boca? No tiene otra entrada, es la T de la cara. No entra por la piel, se acabó la historieta. Si yo me pongo guantes, tampoco va a entrar porque no pasa el guante y no pasa la piel. Me da una falsa sensación de seguridad, pero yo toco y se infecta igual y después me infecto igual. O sea, carece de sentido. Me pasó en una estación de servicio. Me atendió una chica, Rey, bien, y estaba con guantes. Hola, doctor. Yo era el mercadito que fui de tarde y estaban con guantes. Y le digo, ¿por qué tenés guantes? No, para no infectarme. Y le expliqué esto que estoy diciendo ahora. No, mirá, en realidad el tema es no llevarte las manos a la cara. Si te llevas los guantes a la cara es lo mismo. Y sin guantes no te vas a infectar porque por acá no pasa el virus. Entonces me creyó, se sacó los guantes, igual que yo ahora, y me dijo, gracias doctor, me daba un calor bárbaro.